Muchas son las preguntas que a diario realizan desde la población adulta mayor, inquietos porque aún no reciben pagos por este subsidio, al que ellos son acreedores por su condición, pero para tal inquietud aún no hay respuesta. Hasta el momento no nos han dado fecha ni orden de pago, desconocemos, por eso no podemos dar mayor información. Estamos a la espera de que Prosperidad Social nos notifique fecha y puntos de pago, porque también no sabemos si continuamos con la perla o hay un cambio de operador. Cambios en dicho beneficio han retrasado los pagos, por lo cual aún no está clara la fecha para entrega del subsidio Colombia Mayor. Se pueden acercar directamente aquí a la oficina del adulto mayor ubicado en la calle 49, número 363, o a través de los medios de comunicación le estaremos informando. Así las cosas, desde la Secretaría de Adulto Mayor Juventud e Inclusión Social, se asegura que el pago debe realizarse próximamente y que de manera oportuna estarán dando a conocer cambios y fechas.